Ahora vamos a ponernos a prueba, ya tenemos autoconciencia, ya sabemos si mentimos, si no, entonces hemos salido a la calle y a ver cómo reaccionan los adultos, si se encuentran, en este caso pues tenemos una cartera y un teléfono móvil, vamos a hacer dos pruebas, seguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como veis hay todo tipo de respuestas, ¿no? Hay gente que, bueno, que no quiere mentir y que es muy solidaria y te la devuelve y otros que no tanto. A mí me recuerda una vez que cuando yo era muy pequeño me encontré en el portal de mi casa, estaba yo esperando así y de repente miro abajo y me encontré, pues eran 500 pesetas o algo así. Y había una señora, pues estaba lloviendo y le digo, ¿son suyas? Y dice, ¡sí! Entonces me quedé tan diciendo, ¡qué tontería, por Dios! Nunca más. ¿Vimos antes de irnos el del móvil, el del teléfono móvil? No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.